Este domingo se celebra el día de San Cristóbal, este es el patrón de los pilotos donde adornan tan bonitas las camionetas con globos, con cintas de colores, etc. Y creo que será pues una buena ocasión porque aparte pues de celebrarlo también piden pues esa bendición tan importante con todo lo que está pasando en Guatemala y es nuestra compañera Marielos García quien tiene la información de estos preparativos, actividades, bueno que sea Marielos que nos informe. Muy buenas tardes Sandra y María René y es que yo me traslado hacia la parroquia San Cristóbal ubicada en la décima avenida y octava calle de la zona once capitalina. Es que recordemos que el domingo pues está pronto a celebrar el día de San Cristóbal, patrono de los pilotos, ya este día pues está a unos minutos de arrancar esta celebración, vemos ya preparativos acá afuera de la iglesia como pues una orquesta de marimba que estará brindando un concierto en los alrededores pues de esta parroquia. Como ya ustedes lo mencionaban algunos pilotos y ayudantes lo celebran a lo grande mientras que otros pues han dejado festejarlo esto por los constantes accidentes y extorsiones que pues han abrumado a este gremio. Sin embargo pues el domingo se tiene la costumbre de que la mayoría de pilotos vienen a la parroquia con sus unidades adornadas para tener esa bendición por parte del sacerdote de esta iglesia. Pero pues hoy ya comentaba pues se están dando inicio ya las actividades, ya vemos bastante movimiento como la venta de comida, ya personas se están acercando a este lugar. Es parte pues de lo que se puede observar al momento acá y ya pues el día domingo donde será un festejo para los pilotos. Pues para hablar un poco de qué es esta tradición compañeros pues es una tradición que describe a San Cristóbal como un gigante cananeo que luego de la concesión al cristianismo ayudaba a los viajeros a pasar los ríos. Incluso en varias ocasiones se asemeja que también ayudaba al niño Jesús. Por esto es que se tiene la relación con los pilotos de que se acercan a este lugar a recibir la bendición de San Cristóbal. Es la información que yo les puedo trasladar, Andri y María René, respecto pues a este día del patrono, del día del piloto. Bueno, muchas gracias Marielos García por este enlace desde la zona 11 de la ciudad de Guatemala donde ya se están preparando para que el domingo pues lleven esta celebración los pilotos en honor a San Cristóbal. Pasamos a los DPI falsos, ¿te parece? Me parece, ya tenemos con nosotros al especialista Julio Talamonti.